Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, queridos amigos, este recital que voy a ofrecerles esta noche va a comenzar con, se lo voy a dedicar la primera parte a España, porque como ustedes sabrán nací en esa tierra y hay muchas cosas que me mantienen ligada a sus problemas. Bueno, empezaré recordando con canciones de la guerra civil española que todos ustedes conocen y que cantan con otras letras también. Y leeré algo, algunos poemas también, de León Felipe, de Alberti. Terminaré esta parte con una canción de Miguel Hernández, otra de Celaya. Y la segunda parte, que espero no irme de aquí, sino hacerla seguido para estar más en calor, más en contacto, haré para Latinoamérica. Leeré algo de Vallejo y del escritor uruguayo Mario Benedetti. Todos ustedes conocen, ay Carmela, rúmbala, rúmbala. Viva la quince brigada, rúmbala, rúmbala, rúmbala. Viva la quince brigada, rúmbala, rúmbala, rúmbala. Que sea cubierta de gloria, ay Carmela, ay Carmela. Que sea cubierta de gloria, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rúmbala, rúmbala, rúmbala Luchamos contra los moros, rúmbala, rúmbala, rúmbala Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela Solo es nuestro deseo, rúmbala, 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 solo es nuestro deseo, rúmbala, 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 acabar con el fascismo, ay Carmela, ay Carmela. Acabar con el fascismo, ay Carmela, ay Carmela. En los frentes del Jarama, rúmbala, 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 en los frentes del Jarama, rúmbala, 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 no tenemos ni aviones, ni tanques, ni cañones, ay Carmela. No tenemos ni aviones, ni tanques, ni cañones, ay Carmela. Ya salimos de España, rúmbala, 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 ya salimos de España, rúmbala, 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 a luchar en otros frentes, ay Carmela, ay Carmela, a luchar en otros frentes, ay Carmela, ay Carmela. Soy del quinto regimiento. Mañana dejo mi casa, dejo los bueyes y el pueblo. Salud, ¿a dónde vas, dime? Voy al quinto regimiento. Caminar sin agua, a pie, monte arriba, campo abierto. Voces de gloria y de triunfo. Soy del quinto regimiento. El día 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el quinto regimiento. Venga, caleo, caleo, fuego de ametralladoras y franco. Se va a paseo y franco, se va a paseo. Con lister y campesino, con galán y con modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Venga, caleo, caleo, fuego de ametralladoras y franco. Con los cuatro batallones que Madrid van defendiendo, se va a paseo, se va a paseo. Con el quinto regimiento, madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego. Venga, caleo, caleo, fuego de ametralladoras y franco. Se va a paseo y franco, se va a paseo. Les voy a leer el autorretrato de Juan Panadero, son coplas de Rafael Alberti. Me llamo Juan Panadero, por la tierra y por el mar, el pan que amaso es de harina que nadie puede comprar. Que yo no vendo mi trigo, mi pan me lo como yo o lo regalo al amigo. Lo que mi molino muele, lo dice Juan Panadero, se reparte y no se vende. Y el que me quiera probar, vaya sabiendo que soy harina de otro costal. Pero ninguno se engañe, Juan Panadero es el viento que muele por todas partes. Viento que muele y camina por los naranjos de España o los naranjos de China. Y como el viento es idioma que va por toda la tierra, me oyen el rey de Inglaterra y el padre santo de Roma. Tengo dientes, tengo manos y mis pies dan puntapiés, lo mismo que al mal inglés, al mal norteamericano. Mueran los imperialistas, se llamen republicanos o se llamen laboristas. Juan Panadero da pan, un pan que siempre sus manos saben a quién se lo dan. Mas hay español que entiende que lo de Juan Panadero puede robarse y lo vende. Lo señalo con el dedo, con tres señales que son de sangre, de muerte y fuego. Repito estas tres señales, franco fuego, franco muerte, franco muerte, fuego y sangre. De las mismas coplas de Juan Panadero, Yo voy a cantar con música de Daniel Biglietti estas coplas que son en memoria de los caídos en la resistencia española. La caja de mi guitarra no es caja que es calabozo, Penal donde pena España. Las paredes de la cárcel son de madera, madera, de donde no sale nadie. Las cuerdas son los barrotes, las ventanitas de hierro, por donde pasan mis voces. Y las clavijas que son, si no las llaves que aprietan la luz de mi corazón. Ahora me pongo a cantar coplas que llevan más sangre, que arenas llevan a mar. Canto ahora a los caídos, a los que estando en la tierra ya están naciendo en el trigo. Mi mejor luto será, echarme un fusil al hombro y al monte irme a pelear. Que nada me desalienta, que un guerrillero es un toro en medio de una tormenta. Me hirieron, me golpearon y hasta me dieron la muerte, pero jamás me doblaron. Ahora yo quiero nombrar, no mi nombre, porque el mío es como el de los demás. Sangre de Gómez Galloso, sangre pura, sangre brava, sangre de Antonio Ceoane, de Diegues, de La Rañaga, de Rosa, Cristino y Vía, valles de sangre, montañas. Sangre de Agustín Zoroa, mar de sangre derramada, sangre de Manuela Sánchez, sangre preciosa de España. No quiero seguir nombrando, más sangre pues mi guitarra, también se está desangrando. Más aunque su voz se muera, su voz seguirá cantando a la España guerrillera. Siempre seguirá cantando y seguirá maldiciendo hasta que el gallo de la alba grite que está amaneciendo. La la ilarayla, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la... Gracias. De León Felipe, una explicación, pero ¿por qué habla tan alto el español? Esto lo escribió León Felipe, seis años después del sitio en Madrid. ¿Por qué habla tan alto el español? Porque tres veces, tres veces, tres veces tuvimos que desgañitarnos en la historia hasta desgarrarnos la laringe. La primera vez fue cuando descubrimos este continente y fue necesario que gritásemos sin ninguna medida, ¡Tierra! 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 Había que gritar esta palabra para que sonase más que el mar y llegase hasta los oídos de los hombres que se habían quedado en la otra orilla. Acabábamos de descubrir un mundo nuevo, un mundo de otras dimensiones al que cinco siglos más tarde, en el gran naufragio de Europa, tenía que agarrarse la esperanza del hombre. Había motivos para hablar alto, había motivos para gritar. La segunda fue cuando salió por el mundo grotescamente vestido, con una lanza rota y con una visera de papel, aquel estrafalario fantasma de la mancha, lanzando al viento desaforadamente esta palabra olvidada por los hombres, ¡Justicia! 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 También había motivos para gritar. El otro grito es más reciente. Yo estuve en el coro. Aún tengo la voz parda de la ronquera. Fue el que dimos sobre la colina de Madrid el año 1936 para prevenir a la majada, para soliviantar a los cabreros, para despertar al mundo. ¡Eh! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! El que dijo tierra y el que dijo justicia es el mismo español que gritaba hace seis años nada más desde la colina de Madrid a los pastores. ¡Eh! ¡Que viene el lobo! Nadie le oyó. Nadie. Los viejos rabadanes del mundo, que escriben la historia a su capricho, cerraron todos los postigos. Se hicieron los sordos. Se taparon los oídos con cemento y todavía ahora no hacen más que preguntar como los pedantes. ¿Pero por qué habla tan alto el español? Sin embargo, el español no habla alto. Ya lo he dicho, lo volveré a repetir. El español habla desde el nivel exacto del hombre. Y el que piense que habla demasiado alto es porque escucha desde el fondo de un pozo. Se habrán dado cuenta que yo soy española de nacimiento, ¿no? Claro, porque llevo toda la vida viviendo aquí justamente porque la esperanza del hombre se aferró a estas tierras cuando la guerra civil española. Del poeta Miguel Hernández, con música del cantante español Paco Ibáñez, Andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén Aceituneros altivos decime en el alma quién Quién levantó los olivos Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén No los levantó la nada Ni el dinero, ni el Señor Sino la tierra callada El trabajo y el sudor Unidos al agua pura Y a los planetas unidos Los tres dieron la hermosura De sus troncos retorcidos Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén ¿De quién son estos olivos Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén Tantos siglos de aceituna Los pies y las manos presos Sol a sol y luna a luna Pesan sobre vuestros huesos Jaén, levántate brava Sobre tus piedras luna Sobre tus piedras lunares No vayas a ser esclava Con todos tus olivares Andaluces de Jaén 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 Poeta de ahora, español, Gabriel Zelaya, La poesía es un arma cargada de futuro, con música de Paco Ibañez también. Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se vive, más saca de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos trece veces por minuto, para ser y en tantos homos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas y nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden, maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mías las faltas, siento en mí a cuantos sufren y canto respirando, canto y canto y cantando más allá de mis penas, de mis penas personales, me ensancho y me ensancho. Quiero daros vida a provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo, me siento un ingeniero del verso y un obrero, que trabaja con otros a España, a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es lo más necesario lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. Perteneciente a España, aparte de mí este cáliz, el poema Masa. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitieronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil, clamando, tanto amor y no poder nada contra la muerte, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común, quédate hermano, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver, triste, emocionado, abrazó al primer hombre, echose a andar. Yo les quiero cantar, un canto libre pájaro que sube de mi pecho, canto de libertad. Pueblo de voces, aire desatado, flor del amanecer, rosa escondida en la mano herida de mi pueblo, Canto de señalar, ¿cuál es el rumbo que tiene el compañero? La-ra-ra, la-ra-ra, hay que andar, la-ra-ra, la-ra-ra, y hay que andar, ven compañero, ven. No puede haber temor, ni en la mirada que se vuelve luz amartillada, ven compañero, ven. La tierra toda nos está llamando. Tiempo, tiempo de echar a andar, y de encontrarse sangre liberada. La-ra-ra, 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 hay que andar, la-ra-ra, la-ra-ra, hay que andar. ¡Aplausos! De un personaje muy conocido por todos ustedes, Aníbal Nasoa. Matías Carrasco, y con música de Juan Carlos Núñez, Punto y Raya. Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto. Y una raya. Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto. Y una raya. La raya dice no hay paso, el punto vía cerrada. La raya. La raya dice no hay paso, el punto vía cerrada. Y así entre todos los pueblos. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y punto, el mapa es un telegrama. Caminando por el mundo, se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Porque esas cosas no existen, sino que fueron trazadas. Para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas. Para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas. Para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas. Para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas. Para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas. Para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! que Daniel Viglietti ha desalambrado. No, aquí no. Aquí. Sí, un poco de desgañitamiento, no viene mal. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras es nuestro lo que nos ven. A desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro, María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro, María, de Juan y José. Si molesto con mi canto a alguien que ande por aquí le aseguro que es un gringo o un dueño de este país A desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro, María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro, María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel bastante fatidiosa, ¿no? ¡No! Pero es interesante, ¿no? Este Padre Nuestro Latinoamericano del Inventario 70 de Mario Benedetti. Padre Nuestro que estás en los cielos con las golondrinas y los misiles quiero que vuelvas antes de que olvides cómo se llega al sur de Río Grande Padre Nuestro que estás en el exilio casi nunca te acuerdas de los míos de todos modos, donde quiera que estés santificado sea en tu nombre no quienes santifican en tu nombre cerrando un ojo para no ver las uñas sucias de la miseria. En agosto de 1970 ya nos sirve pedirte venga a nos en tu reino porque tu reino también está aquí abajo metido en los rincores y en el miedo en las vacilaciones y en la mugre en la desilusión y en la modorra en esta ansia de verte pese a todo. Cuando hablaste del rico la aguja y el camello y te votamos todos por unanimidad para la gloria también alzó su mano el indio silencioso que te respetaba pero se resistía a pensar hágase tu voluntad. Sin embargo una vez cada tanto tu voluntad se mezcla con la mía la domina la enciende la duplica más arduo es conocer cuál es mi voluntad cuando creo de veras lo que digo creer así en tu omnipresencia como en mi soledad así en la tierra como en el cielo siempre estaré más seguro de la tierra que piso que del cielo intratable que me ignora. Pero quién sabe no voy a decidir que tu poder se haga o se deshaga tu voluntad igual se está haciendo en el viento en el ande de nieve en el pájaro que fecunda su pájara en los cancilleres que murmuran yes sir en cada mano que se convierte en puño claro no estoy seguro si me gusta el estilo que tu voluntad elige para hacerse lo digo con irreverencia y gratitud dos emblemas que pronto serán la misma cosa lo digo sobre todo pensando en el pan nuestro de cada día y de cada pedacito de día ayer nos lo quitaste danosle hoy o al menos el derecho de darnos nuestro pan no sólo el que era símbolo de algo sino el de miga y cáscara el pan nuestro ya que nos quedan pocas esperanzas y deudas perdónanos si puedes nuestras deudas pero no nos perdones la esperanza no nos perdones nunca nuestros créditos a más tardar mañana saldremos a cobrar a los fallutos tangibles y sonrientes forajidos a los que tienen garras para el arpa y un panamericano temblor con que se enjugan la última escupida que cuelga de su rostro poco importa que nuestros acreedores perdonen así como nosotros una vez por error perdonamos a nuestros deudores todavía nos deben como un siglo de insomnios y de garrote como tres mil kilómetros de injurias como veinte medallas a Somoza como una sola Guatemala muerta no nos dejes caer en la tentación de olvidar o vender este pasado o arrendar una sola hectárea de su olvido ahora que es la hora de saber quienes somos y han de cruzar el río el dólar y su amor contra reembolso arráncanos del alma el último mendigo y líbranos de todo mal de conciencia amén amén aplausos aplausos bueno para seguir de este libro inventario 70 de Mario Benedetti con música con música de Alberto Favero de que se ríe de que se ríe en una exacta foto del diario señor ministro del imposible vi en plena risa y en plena euforia y en pleno gozo su rostro simple seré curiosa señor ministro de que se ríe de que se ríe de su ventana se ve la plaza nuestra miseria no está visible tienen sus hijos ojos de mando pero otros tienen mirada triste aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las sillas por eso digo señor ministro de que se ríe de que se ríe por eso digo señor ministro de que se ríe de que se ríe usted conoce mejor que nadie la de estos países ustedes duros con nuestra gente porque con otros son tan serviles como traicionan como traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple como traicionan usted y los otros los adulones y los seniles por eso digo por eso digo señor ministro de que se ríe de que se ríe por eso digo señor ministro de que se ríe de que se ríe aquí en la calle sus guardias matan y los que mueren son gente humilde y los que quedan llorando rabia seguro piensan en el desquite allá en la cárcel sus hombres hacen sufrir al hombre y eso no sirve después de todo usted es el palo mayor de un barco que se va a pique por eso digo señor ministro de que se ríe de que se ríe seré curiosa señor ministro de que se ríe esta canción que voy a cantar se llama México 68 y algunos de ustedes sabrán que esta canción que es de Ángel Parra por cierto está dedicada a los estudiantes que masacraron en las olimpiadas de México para que nunca Nunca se olviden las gloriosas olimpiadas. Mandó a matar el gobierno cuatrocientos camaradas. Ay, plaza de Tlatelolco, como me duelen tus balas. Cuatrocientas esperanzas a traición arrebatada. Como harán los granaderos cuando llegan a sus casas. Amarán a sus mujeres con manos ensangrentadas. Porque estas manchas no salen, ni con jabón ni con agua. Te pregunto, granadero, cómo has pensado lavarla. La Virgen de Guadalupe conoce a los asesinos. Ya no le prendas velitas porque está con los caídos. No acallarás tu conciencia con plegarias ni con vinos. Los estudiantes caminan con la verdad en la mirada. Nada podrá detenerlos, ni las flores, ni las balas. Para sus muertos le llevan acciones, no más palabras. A pesar de estar tan lejos, se escuchó aquí la descarga de esos valientes soldados que mataban por la espalda. Para que nunca se olviden de esta tierra mexicana. Mandó a matar el gobierno, cuatrocientos camaradas. Ahora les voy a leer un pequeño poemita de Mario Benedetti, que se llama Pesadilla. He pasado la noche soñando un sueño tonto. Alguien me regalaba la pluma fuente, más impecable y nueva, más elegante y mágica. Sobre todo eso, mágica. Yo pensaba buen día y ella escribía good morning. Yo pensaba qué tal y ella escribía hello. Yo pensaba delante, pero ella no left turn. Qué bien pronunció, ¿no? Pensaba hijo de puta y ella son of a bitch. Eso era demasiada coincidencia o demasiada diferencia. Por suerte, advertí que era urgente salvarme y desperté. ¡Aleluya! 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 Mi pluma fuente escribe en español. ¡Aleluya! 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 Bueno, les voy a... voy a cantar la televisión de Ángel Parra. Muy bien, esta es una polquita, ¿verdad? La televisión entrega, pasa amor, felicidad, deseos incontenibles de vivir en sociedad. Deseos incontenibles de vivir en sociedad. De ganar mucho dinero para poderlo gastar, tomando whisky en las rocas como dice Gary Grant. Con la TV me dan ganas de comprar rifles y bombas, de asesinar a una anciana, de nadar en Coca-Cola. Y asesinar a una anciana, de nadar en Coca-Cola. Qué apasionante es la tele, con sus videos de amor. Prostitutas que se salvan al casar con un señor, treinta años mayor que ellas y millonario el bribón. En programas para niños hay cosas extraordinarias, como matar a una madre, como derribar murallas, como matar a una madre, como derribar murallas. Como ganamos los blancos contra esos indios canallas, que no quieren dar sus tierras a cambio de unas medallas. Que no quieren dar sus tierras a cambio de unas medallas. Este medio cultural y también de información permite asistir a misa mientras tomamos un ron. La publicidad nos da eita mala religión. También la televisión con generosa armonía es consuelo de los pobres y niñas en soltería. Es consuelo de los pobres y niñas en soltería. Es estudio de sociólogos que la definen muy bien, pero llegado el momento se sientan a ver TV. Pero llegado el momento se sientan a ver TV. Y desgraciadamente, yo también. No. No. No.